Veloider Hola muy buenas jugones y jugones, Veloider al mando, a la gorra y en las movidas de Deathsec Estamos en la playa porque hemos venido a ver a nuestro colega Rai Para arrancar una misión Que ahora nos contarán exactamente de que va A por ella Espera y verás El qué Esperaba alguna revelación dramática pero el momento es Es un cohete de Galilei y que Ya, bueno, ese cohete de Galilei es el número 4 Y los satélites que lleva De Bloom Mierda, tío Se pone interesante Esos satélites Ponen muchos datos fuera de alcance Esto ya es mierda de otro nivel, amigo mío Tú esperabas poder atacar a Bloom Ah, sí, y ahora podemos darles fuerte No has pensado en meterles alguna cosita en el próximo satélite y piratearlos desde el espacio Ajá Eres un hijo de puta, loco No soy de este mundo, tío Hostia puta Tú conduces Sí Vale Vale Coño Pues vente, capullo Qué cachonda Bueno Bueno Está claro que este es el coche Vamos Ray, tío Bueno Que me gusta el campo a mí, ¿sabes Ray? Vamos a llevarte A ver de qué va la Misioncita Déjame en el espacio del hacker Revisaré nuestros datos sobre Galilei Y te cuento lo del edificio Si esto funciona, tendremos controlada la sala de servidores de Bloom Y todos sus jugosos datos a vista de Marciano Una corporación como Bloom tendrá servidores por todo el país Bueno, con algo de suerte entraremos en una y la usaremos para buscar las demás Llevamos mucho tiempo intentando estar al nivel de Silicon Valley Y quiero que Dedsec esté en el juego Con todo lo que hemos hecho, seguimos en saber qué anda tramando Dusan ¿Habrá fotos de su polla? ¿Has estado escuchando lo que hablábamos, Sitara? Si trincamos una foto de la polla de Dusan, tenemos el arma definitiva Sí, sobre todo si es pequeña o verrugosa Chicos Conociéndolo, seguro que también se ha hecho un moño en ella Tío La polla hipster, me gusta, me gusta Hola, soy la polla hipster, solo uso condones de piel Me circuncide antes de que fuera una moda Estoy rodeado de críos Vale, vale, coño, que me paso Está bien, que hemos cabreado al abuelo Vale Así que... No te olvides del chico Pues ya estamos Misión cumplida, joder, qué fácil ¿Ya está? Un paso en falso y verás lo que son problemas Llevamos ya un tiempo metidos en problemas Así que cuéntame lo que tengo que hacer en Galilei Eh, para el carro, macho Estoy descargando un plano del edificio Avísame cuando llegues allí Oye, Marcus ¿Te canto una canción de carretera? Bueno, ya tengo radio, Grunge Pero gracias, tío Oye, T-Bone ¿Te canto una canción de hackeo? Písale a fondo, Marcus Vale, a ver Ya estoy de un filo conduciendo Madre mía Se va a hackear un satélite Venga, venga, venga Por el campito, por el campito Me gusta el campito A nosotros más juntos Venga Más campito Campito y árboles Ya no hago tiraderas porque no las necesito Pregúntale a la doña Pregúntale a un bonito Pregúntale hasta el que no le guste ¿Qué tal? T-Bone, ya estoy aquí Tengo delante la estructura del edificio Pero aquí estoy ciego Puedo meterte en el sistema de vigilancia Hmm Hay un pequeño punto de control que lleva al edificio La red de circuito cerrado pasa por allí Veré qué puedo hacer Esto es gordo Hemos sembrado la discordia entre Bloom y el FBI Los federales necesitan que la gente piense que trabajan por sus intereses Si lo relacionan con Doosan en este follón Se llevan todos los golpes que le caigan a él Y saben que vamos a seguir golpeándolo ¿Crees que veremos retirarse al FBI? Por ahora, yo diría que sí No, yo diría que sí No, yo diría que sí Uto ya No, yo diría �айт vamos a ver, espera que no hace falta este donde falla, tío ay, capullo ahora vale la tenemos modifica la placa base puedo ver es un milagro, Marcus genial, ¿me cubres las espaldas? te cubro las espaldas el frente y los dos lados, hermano estupendo vale, pues aquí no pinto nada bienvenido a Galilei desde aquí se va a la sala aséptica tiene un entorno controlado y lleno de equipo delicado procura no dejar huellas ¿qué hay en la sala aséptica? el chip que te di no sirve de nada sin una placa base si entiendo bien este informe las que nos interesan se almacenan allí recibido vamos a enviar un operativo oh, tomar por culo digo, me voy por este bando no, no hay manera vale, vale, vale recibido al central haremos lo que podamos oh, joder sal de aquí venga, tío atención estamos buscando al sospechoso es que no entramos aquí aquí está la jugada otro en sitio ¿qué es eso? joder, vamos a ver cómo entramos aquí era por el otro lado entonces tiene que la pinta tiene que la pinta de que es por el otro lado no tengo aquí un triste coche una triste moto como haya que huir de aquí ya verás bueno, vamos a ver ¿Dónde he estado? Que no me lleva a ningún sitio y aquí se nos abren las puertas, joder, vaya vuelta más boba que me he dado Nada, pues habrá que entrar por ahí y ver qué pasa Vale, va a ser que por aquí ¡Madre mía! No te pongas tan cachondo, Marcus, tiene todo el sitio rodeado con haces laser y tíos armados Lo siento, pero voy a decir las cosas claras, así que si tenéis a los pequeños por ahí o os afecta el lenguaje violento, os recomiendo que os paséis a algunas de mis otras grabaciones Vale, ¿podemos hablar de lo brutal que es el espacio? Uff, en serio, quieren recortar la financiación en nuestro campo y gastar más dinero en buscar formas de destruir nuestro propio planeta sin ningún plan de escapatoria ¿Y cuál es la única opción para escapar el espacio? Somos el pináculo de la evolución de nuestro planeta Una máquina biológica increíblemente compleja, capaz de crear sus propias máquinas y nos centramos en encontrar formas más eficaces de matarnos ¿Pero qué cojones nos pasa, Tierra? ¿Espabila? Una de mis filosofías básicas en Galilei es empezar a ser realistas Basta de sueños, en marcha Estamos cansados de asentir y ser buenos Vamos a solucionar el problema del espacio y os vamos a llevar con nosotros No sé, ¿para dónde tiraron? Vamos a dejar de entrar en A ver A ver ¡Gracias! ¡Nada que informar! ¿Te gusta el juguete? Tío, se me olvida que sigues mirándome. ¡Qué yuyo! Te veo a ti y a esos guardias que acechan en la planta baja. La grúa puede servirte para esquivarlos. Mis sistemas funcionan a la perfección. ¡Estado todo despejado! Pase a control. Estad alerta. Posibles objetivos cerca de esa posición. ¡Sube! ¡Sube, capullo! ¡Buah! ¡Ahora! ¡Qué joder! ¡Cuidado! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora es la próxima! ¡Vamos! ¡ way! ¡Pais! ¡Pais! ¡Maldición! ¡Pero no me hagas esto! ¿Qué? Ni hablar, ni de coña. ¡Qué asqueroso! ¡Me negro mucho la moral! ¡Silencio! ¡Qué triste! Vale. Enviamos ubicación de un 10-33. Contadnos qué pasa. ¡Aquí no! ¡Soy mejor que tú! ¿Qué ha sido eso? Contadnos, informamos de un posible objetivo u objetivos cerca de vuestra posición. ¡Gracias! ¡Soy mejor que tú! ¡Soy mejor que tú! ¡Gracias! ¿Y cuál es la única opción para escapar? El espacio. Somos el pináculo de la evolución de nuestro planeta. Una máquina biológica increíblemente compleja, capaz de crear sus propias máquinas y nos centramos en encontrar formas más eficaces de matarnos. ¿Pero qué cojones nos pasa, Tierra? ¿Es pabila? Una de mis filosofías básicas en Galilei es empezar a ser realistas. Basta de sueños. En marcha. Estamos cansados de asentir y ser buenos. Vamos a solucionar el problema del espacio y os vamos a llevar con nosotros. ¡Gracias! Ahora sí con esto hacemos algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, la clavecita de acceso, señores. La gente suele preguntarme por qué dedico tanto tiempo y energía a salir al espacio cuando está tan lejos y tan vacío. Observemos este trocito de roca espacial en el que vivimos. Nos llevaría vidas experimentar toda la cultura y el color de nuestro planeta, pero al menos tenemos una idea bastante aproximada de lo que contiene. Cada vez es más complicado que algo nos sorprenda. Yo estoy convencida de que hay otros planetas ahí fuera, tan rebosantes de vida como este, esperando a que los encontremos. Con nuevas culturas y colores diferentes. Como ser humano, mi cerebro es una esponja sedienta y quiere empaparse de cosas que nunca antes ha conocido. Estoy en una posición única, pues dispongo del dinero y la capacidad necesarios para buscar formas de lanzar esponjas sedientas al espacio a bordo de máquinas de inmensa complejidad. Puede que nunca llegue a presenciar los resultados, pero daré lo mejor de mí para asegurarme de que la humanidad sí pueda. Desde los antiguos exploradores de los océanos, los elementos han dado forma al vehículo. El exterior de un barco tiene que ser de cierta forma para garantizar que navegue y llegue a su destino con el mejor rendimiento. Los aviones atraviesan los vientos de nuestro planeta y eso se ve reflejado en el diseño de sus alas. Pero, ¿qué pasa con las grandes naves espaciales que veremos más pronto que tarde? ¿Cómo serán? En este caso no hay agua ni aire a la que enfrentarse, así que no necesitan alas, ni una proa puntiaguda, ni una cabina de mando. De hecho, puede que las naves de larga distancia den, por necesidad, un paso atrás en la estética. La gente no quiere oír eso y siempre se imaginan algo elegante, aerodinámico. La realidad es que cuando te enfrentas a la radiación y al polvo cósmico, lo importante es que haya toda la protección posible entre la persona y el exterior de la nave. Imaginad cómo será eso. Seguro que pensáis en los Borg, ¿verdad? Prometo intentar que sea un poco mejor que sus jugos. Me va a echar la edad a esta tía, tú. Sí, he oído que cada uno de nuestros cohetes contiene un mensaje de la Tierra. ¿Recuerdas el disco de oro que enviaron en la Voyager? Pues algo parecido, o eso me han contado. Pero lo que dice el mensaje, vete tú a saber. No, yo nunca los he visto, pero conociendo a esa panda, va a ser marketing a escala interplanetaria. Como si hubiera alguna probabilidad de que alguien de fuera quiera tener tratos con una especie de genocida y suicida como la nuestra. ¡Venga, saltadín! Hazme aquí un treque-treque. Lo siento, es una operación sobre el terreno. Cosa tuya. Dios. Muy bien. Vamos a ver en qué sitio guardan las placas base. Vale, está controlado. Bueno, tanto como controlado. Instala la placa base. Chaval, coloca mi chip noclipper en ese cohete y... ¡Cling! Fritura lista. El dron no va a poder afianzarlo al panel. Ay, mierda. Ojalá tuviéramos a alguien con buenas manos. Tú, shit. Mira, mi padre me llevó al Museo del Aire y el Espacio cuando tenía unos 10 años. Eso no fue nada comparado con esto. Cohetes y dinosaurios, tío. Un amor para toda la vida. No, no. No, no, no. Voy a morirte. Voy a ver si me llevo... No puede valer. No me vas a dejar subir ahí. No puede valer. A ver si así me dejas llegar. No puede valer. 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 A ver, porque salir de aquí va a ser guapo. No puede valer. 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 No puede valer.